A ver, hablemos con Nacos primero El poder de los Esmeraldas de Caos Incluso si no los tuvieran todos Un grupo que habría enseñado A ver Tienen más de suficiente energía para vivir cómodamente Tienen suficiente para poder poder Los ruines... Ciberspace... Me pregunto... Si los antiguos perdieran su acceso a las Esmeraldas ¿Eso habría causado que ellos desaparecen? ¡Ponsete! Lo puedo confirmar que Sonicos hicieron molestos en el área de la ciberspace Yнетuló A través del talento real y no de la falta de tenacidad, estoy seguro. Impresante. Tú hablas de él con respeto más o menos que lo curas. No entiendo. Oh, me odio a ese Hedgehog. Eso no cambia el hecho de que él es un adversario formidable. Yo respeto él, pero no tengo que como él. Tu genio? Su habilidad? Si solo tú dos pudiéramos trabajar juntos. Encuentra a Anacos. Y ahora tengo que ir a lo otro. Digamos. Esto debería ser como otra secundaria? No me importa si estás miedo. Esas son tus personas ahí. Hey, coach. ¿Qué pasa con la pep talk? Hmmmm. Con las defensas bajas, los soldados deberían caer en un búnker. Ahora, acuérdate a los huesos y tú supervisas, comandante. Eso suena... Eso suena bien. Lleva todos los cocks con Knuckles mientras evita las bombas. Si te golpean tres veces, ya. Ay, es como la oveja. Uy. No. Oye, esa la tiró él. Uy, no veo nada. Qué mala onda se la tiró. ¿Sabes que había por aquí un grupo? Sí. Ahí sí. Vuelve a la casa de la casa. ¡Vuelve a la casa! ¡Oh, mira! ¿Es el lugar? ¡Yo, Nux! Sonic, esto... Esto parece que ruines de casa. ¿Qué tal si las personas de estas islas sobrevivieron y se resuelven en la isla Angel? Esto es muy importante. Eso... no es un buen sonido. ¡Oh, jefe! ¡Oh, no! No... ¡Vamos a destruir el Bunker! ¡No puedo... ¡No puedo perder esto! ¡Tengo esto, hermano! ¡Tengo tu suerte! ¡Gracias, Sonic! Destruiré todas las towers antes de que se acabe el tiempo. ¿Qué haces? ¡Dala! Oye, pero me muero, ¿cáles tengo una tafrago? ¿Cómo han derrotado todas? Oh, espérate, tengo que... ¡Ah, puedo escalarla! Ya. Tengo que pegarle la cuestión que está arriba, ¿no? Me imagino. Sí, porque ¿cómo la escalo? Ahí, cuando hacen eso, subo. Ya. Sí, sí. Ya, ahí. Ah, mira. Otra más. Qué se acumularon para inventar esto, ¿no? Bueno. ¿Y ahí se mueren? Ven. ¿Encuentra a la cruz? Está arriba, ahora. ¿Dónde estás? No, 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 no. Hace años, mis personas fueron eliminadas por un cataclysmán. Sé que Coco enfrentó algo similar. Me recuerda que soy el último Echidna, que estoy solo. Puedes ser el último, pero no estás solo. Tenemos nosotros, Knucklehead. Adiviero, me envío tu estilo de vida. La libertad de ir donde quieras, cuando quieras. Así que hazlo, salga ahí y vivas un poco. Quizás podría, pero primero necesito volver al normal. Así que se acerque y me vuelve al normal. Nada más para que te salga de mi. Él ayuda a los que está en la oportunidad. Él está rápido para hacer paz. Quizás... No. Estoy ejecutando las simulaciones. Están deslizados. Gracias.